Muchas mueces y pasitas comeré, sí, sí, sí Muchas mueces y pasitas comeré, sí, sí, sí Muchas mueces y pasitas Oigan Con mis amigos y Wiggy entramos al castillo en busca del tesoro astumido Hay que buscar la entrada ¿Qué fue eso? ¡Una araña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Esa es la señal! ¡Bien! ¡La encontramos! ¡Un araña y colgar para abrirla! ¡Miren! ¡Es Nesquik Chocolate! ¡Ya lo tengo! ¡Yo lo preparo! Nesquik Chocolate Tomarlo despacio Imposible Nesquik de Nestlé ¡Y tú! ¡Sufrirás el poder del ancho de Demo! De lunes a viernes al mediodía Combate junto al más poderoso guerrero de la televisión ¡Súper guardián! De lunes a viernes a las doce Senki El guerrero guardián Chilevisión lo tiene Lo olvido Tengo una foto mía con mi tía Margie ¡Oh! ¡Cielos! No sabía que tuvieras una familia tan numerosa ¡Sí! ¡Nos ganaste a todos! ¡Oh! Bueno ¿Hay suficiente espacio para mi familia? Pues no ز